Hola, soy Roxeladio Orellana, soy licenciado en pedagogía y maestro en educación, vivo en Tapachula, Chiapas. Colaboro para el programa de educación y cultura digital Telmex. Para mí, el trabajo docente es muy gratificante. Me gusta ver cómo los niños, los jóvenes y los adultos aprenden todos los días un poquito. Todas las personas que asisten a nuestros talleres tienen la oportunidad de experimentar con algo novedoso, con las tendencias educativas y tecnológicas del momento, como hoy en día lo es Google. Trato de que todos sean capaces de comprender el alcance de las Google Apps y de todas las actividades que aprendan, que lo apliquen en su vida diaria, ya sean la realización de sus tareas escolares, en las actividades de la casa, en juegos, en alguna situación. Siempre hay donde aplicar lo aprendido. El apoyo pedagógico y tecnológico que se ofrece a los participantes les brinda las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos de una sociedad cada vez más exigente.